Oye, como que me afecta lo que me dicen, ¿tú qué opinas? Ay, Sebas, tú sabes que eres mil veces mejor que él. Tus canciones pegan, las de él, ¿no? Bueno, sí. Ay, pobrecito, peguen y lo topan. Oye, ¿y qué más, qué más? Ese mano que tienes envidia, papi. A ti te gustan mis canciones, pero no tienes cojones de aceptar que tengo más talento que tú. En tu historia no me menciones, eres más falso tú que tu cuenta de fans. Sabemos que las manejas tú, uy, ahora sabes la verdad. No me digas, bro, que amor estúpido, yo te quito tú, ¿qué? Y sí, aunque digas que parezco mujer. Hablalo a tu novia y pregunta por qué no te contestaba ayer. A mí me me olviden lo que dices ser. Eres hasta alucinado, quiero quién él debe ser. Si te hacemos para acá, una suerte se va a ver. Dices que no soy un toque, le puedes tocarme a ver. Envido ese día que no se escucha, que inventan. No creo que tengan los huevos pa' mentir en fuerza. Cuarenta vinieron a hablar y nos intentaron quemar, pero se la van a pelar, de frente no la quieren mamar. Envido ese día que no se escucha, que inventan. No creo que tengan los huevos pa' mentir en fuerza. Cuarenta vinieron a hablar y nos intentaron quemar, pero se la van a pelar, de frente no quieren mamar. Eres una fucking zorra, mira como llora y llora. Si quieres fama, algo sube, te menciona en su historia. Ojo con los que dicen que son tus panas. Se dan la vuelta y te clavan la estaca. Ey, ey, dime pendejo, dime tú qué haces pa' que miras de feo, me tengo que voltear pa' que me saque el dedo. Tú sabes que te lo panas, ready, pero aquí no tenemos miedo y te apura. No soy ladrón, pero me robo a tu puta, contigo no se ve ni yo si te pus. Trae a mí, no me pondrá un dedo encima, cabrón. Ey, yo soy el maduro, porfa, ya no sé copión que tú eres quien y ya sé que, baby. No me preocupes, no, así camino, mame, no sé por qué puede que algo pase. Una vez que la caga conmigo no va a ser la pase. Si quieres tocarme un pelo, mejor ni lo trate porque con mi lado malo tú no quieres enfrentarme. Si yo fuera el jet y tú fueras una hielera de feo, me la tiras de mi perro y eres tremendo mamón. Si tú te enojes y tú a tus nenas te cantan mi canción. Si yo fuera un jet y tú fueras una hielera de feo, me la tiras de mi perro y eres tremendo mamón. Si te enojes y tú a tus nenas te cantan mi canción. Ella por mí te cambió, ya no te da tensión. No, no. Este parte lo me diga. En mí eso ya que no se escucha, que hay ventana. No creo que tengan los huevos pa' medir fuerzas. En mí eso ya que no se escucha, que hay ventana. No creo que tengan los huevos pa' medir fuerzas. Cuarenta vinieron a hablar y nos intentaron quemar. Pero se la van a pelar, de frente lo quieren mamar. Si yo fuera el jet y tú fueras una hielera de feo, me la tiras de mi perro y eres tremendo mamón. Si tú te enojes y tú a tus nenas te cantan mi canción. En mí eso ya que no se escucha, que hay ventana. No creo que tengan los huevos pa' medir fuerzas. Ay, ¿qué güey? ¿Quieres medir fuerzas? Jálate. Ven, debería quedarte y crearte una cuenta de fans tú mismo, loco. Tantas veces que te apoyamos y pagas siendo desleal. Pero no hay pedo, mañana mismo el Sebas te regresa a la feria por la que tanto lloras. Y pues normal, ¿me entiendes? ¿Cuántos años llevas haciendo música? Tienes como siete años metiéndola a esto y apenas tienes quince. No mames, güey. Pero pues, se entiende. A mí también me daría coraje que a un güey al menos de un año le pegara su rola. Pero ¿sabes qué? Nel, acá no hay envidias. Como tú comprenderás. Corner Fest y ComZoon. Y oye, ¿a poco necesitas cuarenta pa' pegarnos? De todos esos dos, tres nomás te quedan. Se te voltearon por mentiroso, loco. Y según tienes nuestra ubicación. Ay, mi niño. Luego vi los mandar al Burger King. Todas esas conversaciones falsas, ¿qué, güey? Más falsas que tú. Te voy a decir billete de treinta. No existes pa' mí, no sé ni quién eres. Ni debí de hacerte caso pa' empezar. Nomás te difama. Ni en tu casa te conocen. Y plebes, aprovecho pa' decirles que vayan a escuchar mi canción. Escrita por mí. Fuiste tú en YouTube. Atentamente CBA con el Bull. Yeah.